No quiero ser poeta, ni músico, ni guitarrista. No quiero recuerdos de escritor o compositor. Tan solo quiero estar en ti y que tú estés en mí. Y que nuestras almas se unan para siempre y sin fin. ¡Qué mejor poema y canción que tú y yo! El dulce y musical chasquillo de nuestros besos. El sensual escrito de mis manos en tu cuerpo. La armoniosa sinfonía del deseo de nuestras miradas. Los placenteros versos y acordes al hacer el amor. ¡Qué mejor poema y canción que tú y yo! El dormir abrazados al calor de nuestro aliento. El despertar al nuevo día y ser tú mi primera visión. El que el sol nos ilumine mientras hacemos el amor. Que vuelva la noche, acabe el día y seamos melodía. ¡Qué mejor poema y canción que tú y yo, vida mía!